MIGRANTES VENEZOLANOS Migrantes venezolanos en Colombia estarían siendo estafados en su búsqueda por documentación legal. Una ONG internacional alerta de esta situación. Nuestra misión en Save the Children es lograr que cada uno de los niños en este país esté protegido. La ONG Save the Children alerta que terceros estarían pidiendo hasta 30 mil pesos a migrantes venezolanos a cambio de realizar procesos de inscripción al Estatuto Temporal de Protección. Destacan que la inscripción es gratuita y no necesita de tramitadores. Cuéntanos en Save the Children.com en donde estaríamos muy atentos a que nos digan si alguien está cobrando por algo que es gratis y todas las comunidades y los niños y niñas migrantes tienen derecho. La ONG ha realizado campañas de prevención para venezolanos que pueden caer en este tipo de estafas. Con la página web, los canales que nos hablan de esta política tifrada con un grupo de control interno, puntos focales en las regiones donde trabajamos. Otros que ya han hecho el proceso legalmente también aconsejan a sus connacionales. Entonces tengan cuidado, no se bañan de la primera por emociones, por desespero. Actualmente, según Migración Colombia, son más de un millón doscientos mil migrantes que ya cuentan con usuario y contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Procedimiento que a un clic puede cambiar la realidad actual de miles de personas. Trata de limpiar casa, a veces no te dan la confianza, queriéndote pagar diez mil pesos acá en Colombia, o sea, menos de lo que le trabajan a una colombiana. Ingresarlos al sistema de salud, ingresarlos a muchos beneficios a nivel recreativo, de oportunidades económicas, de participación. El 31 de agosto culmina la primera fase de inscripción al estatuto con el que el gobierno espera regularizar a aproximadamente un millón setecientos cuarenta y dos mil setecientos veintisiete venezolanos que pueden adquirir además un permiso temporal por diez años.